Este es el juego de la semana, me atrevo a decir el juego de la temporada, está por un lado Kansas City, que está invicto desde la Navidad del año pasado, yo ya tengo el árbol de nuevo arriba, yo ya tengo el árbol de Navidad. ¿De qué me estás hablando? Ya compré mi arbolito, ya lo puse el árbol de Destino Canton, chiquitito para que pueda estar en el set, pero ya está aquí, aquí está el árbol de Navidad, y los Chiefs siguen sin perder desde la Navidad del año pasado, pero enfrente vienen los Bills, con 5 victorias al hilo, y una ofensiva que en el último mes de competencia ha anotado al menos 30 puntos en cada partido. ¿Es el juego del año o es el juego del año? No, sin duda alguna. Quien no haya visto los juegos de más de dos, tres juegos entre Patrick Mahomes y Josh Allen, creo que se está perdiendo de mucho, se está perdiendo de mucho en su vida. O sea, es el Manning-Brady moderno, y no lo digo yo, lo dicen los datos, porque la rivalidad entre Mahomes y Allen es la segunda que tiene al menos ocho enfrentamientos en un periodo de cinco años. ¿Cuál fue la otra? La de Tom Brady contra Peyton Manning, en lo que fue de 2006 a 2011. Así que creo que eso habla por sí solo de que los mejores mariscales de campo de los últimos siete, ocho años, que se estén enfrentando cada año, es algo nada más para disfrutar, sobre todo para ti, para mí y para los muchos que no le vamos ni a Chiefs ni a Bills, de estar disfrutando en nuestra casa con una chelita, bueno, en mi caso, chambeándole. Este, pues, solo y solo decir gracias, gracias a la vida por permitirme ver estos duelos, porque cada uno, cada uno ha sido mejor que el otro. Dice, 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 demasiado tarde para haber conocido a los egipcios, a Clopatra, a todas esas civilizaciones extraordinarias, legendarias, demasiado temprano para conocer el espacio, pero justo a tiempo para ver a Patrick Mahomes contra Josh Allen, es un fuegazo, Aje, estoy completamente de acuerdo. Nada más a los datos, uno y dos en touchdowns, desde que se volvieron titulares en la NFL. No hay otra forma de poner en contexto esto, creo que todos ustedes saben lo que representa Patrick Mahomes en la NFL actual, es el mejor de su generación, y Josh Allen probablemente es el mejor de los contendientes que resultaron ser pretendientes, de los jugadores que estaban llamados a descoronar, ¿no? A los Chiefs, a descoronar a Patrick Mahomes, a decir, tú no vas a ser el único que gane en esta generación, otros jugadores vamos a ser capaces de competirte de tú a tú, esto no va a ser un dominio. No ha sido así, no ha sido así, nadie ha sido capaz de ganarle a Kansas City, sobre todo ya que llega la postemporada. Entonces, llegará hoy la primera derrota, lo que nos dice José Antonio Aje, ya sin rodeos, invicto o no invicto. Los Chiefs estuvieron a punto de perder contra Denver. Nosotros llegamos a decir, no merecieron ganar ese partido. La gente, en masa, salieron los fans de Kansas City a decirnos, no saben de lo que están hablando, esto no se trata de merecer, se trata de anotar puntos y ellos los anotan, sus rivales no. Va a caer el invicto de Kansas City, toda esa gente tendrá razón o nosotros, con las señales de alerta que hicimos todos los red flags, puede que tengamos un punto. Híjole, es que algo que me gusta de Josh Allen, sobre todo en temporada regular para estos duelos. Perdón, no, Dios Allen, no Josh Allen. Dios Allen, perdón. Gracias por corregirme, José Antonio y Santiago. Dios Allen, es sin duda el mejor coreba que le compite a Mahomes. ¿Está en playoffs o no está en playoffs? Eso sí. Pero en temporada regular creo que neta se ha visto a ratos mejor de lo que se ha visto Mahomes en el juego. O sea, se nota que la presión ni siquiera es aquí, la presión es en enero, donde hay que decirlo también, el año pasado en Dios Allen no quedó. Su pateador falló un gol de campo muy feo y eso así como contra los Broncos. No, nada más que ahí sí fue un fallo terrible de Tyler Bass, pero Dios Allen sinceramente se vio muy bien. Dicho esto, yo creo que sí va a perder el invicto Kansas. O sea, yo pienso que sí pueden perder el invicto Kansas. En Búfalo, ante una defensiva que lleva 12 juegos seguidos con robo de balón y ante un Josh Allen que al menos de lo que he visto en los momentos en los que le pide la circunstancia, esta temporada y las últimas dos en temporada regular crecerse, lo ha hecho, lo ha hecho. Y Mahomes creo que ahora sí, no sé si le vaya a alcanzar en el tanque para esta defensiva que al menos en temporada regular parece ser que sí se aplaca un poquito más y lo sabe frustrar un poco más. O sea, ahí va a estar Taron Johnson otra vez, Terry Leonard que lo está haciendo muy bien, esa línea defensiva que creo va a evitar que Karim Hunt haga un buen ataque terrestre y eso puede nulificar una parte de la ofensiva de los chips, que es muy importante, porque Isaiah Pacheco ya dijeron regresó a entrenar, pero probablemente no vaya a jugar. Y la neta, los receptores de los Bills, perdón, de los chips, de salvo de Andre Hopkins, no veo tampoco... O sea, Xavier Worthy yo sé que es un buen playmaker, pero me ha quedado mucho a deber. Imagínense, tiene EPA negativo por jugada y eso está cañón. El tipo sería buenísimo si lograra evitar que los esquineros lo empujaran a la banda porque parece que la mitad de los pases que le lanzan está tan pegado a la banda que ni siquiera se puede completar o va con buena dirección, pero no logra mantener los pies adentro. Ahora, más allá de ese detalle con el novato de los chips, me estás diciendo lo que creo que me estás diciendo. ¿Vas a elegir a los Bills entonces en tus pronósticos, en tu predicción de este partido? Santiago, con todo respeto, si este juego no lo pierde Kansas, ya no va a perder ninguno. Pero, a ver, no quiero que elijas basado en eso, basado en que Kansas City no va a terminar invicto y este partido lo podrían perder. ¿Tú crees que Buffalo le puede ganar a este equipo? ¿Crees que de verdad pueden coronar, descoronar a Patrick Mahomes? Creo que puedes tú pensar que Kansas tiene más para ganar, pero creo que no es nada descabellado ver escenarios en los que Bills ganan este partido. Y yo, al menos, en cuanto a la defensiva de Bills, he visto, o sea, debo decir que Sean McDermott ha hecho un estupendo trabajo en todos los jugadores que dejó ir, en los jugadores que se le han mencionado, ha reconstruido esa plantilla con buenos jugadores nuevos, uno de ellos, pues casi recién nacido otra vez, en Damar Hamlin, que está jugándolo muy bien como safety, y una línea defensiva que es así, es élite. Para mí es una de las mejores líneas defensivas que hay en la vida. Pero, a ver, estás rodeando mucho el punto. ¿Sí o no? ¿Sí vas a apostar por los Bills? Sí vas a apostar por los Bills. Entonces, tú dices, el rey va a caer, van a llegar los Bills, bueno, más bien va a ir Kansas City a Buffalo a enfrentar a los Bills, y cuando los reciban, Josh Allen se le va a parar a Patrick Mahomes y le va a decir... Y le va a ganar el partido. Eso es lo que me estás diciendo entonces. Eso es lo que yo estoy diciendo. Yo sé que tú te vas a ir con Kansas. Yo primero quería que lo dijeras porque te veía que estabas así como queriendo justificar por qué ibas a elegir a Buffalo, pero sin salir a decirlo al principio. Entonces, yo quería que lo dijeras desde el principio para ver arder también al mundo, porque los fans de Kansas City se enojan mucho cuando osas decir que puede que un equipo pierda un partido en la NFL, ¿no? Como se nos ocurre. Los Chiefs no pueden seguir jugando como lo han estado haciendo, contra mejores mariscales de campo porque les van a ganar en algún momento. Eso es algo que yo dije después de su último enfrentamiento contra los Broncos. Ese partido creo que lo debieron de haber perdido. Yo creo que los Bills también van a destronar a Kansas City. Van a ganar este partido, van a dar la campanada, y nos vamos a estar preguntando si los Chiefs son de verdad, si los Chiefs realmente pueden seguir jugando de la forma en la que lo estaban haciendo, si realmente un DeAndre Hopkins de casi 33, 34 años es suficiente para competir junto con Travis Kelsey, también casi de 35. Yo creo que hay muchas cosas que han enmascarado las victorias y que han enmascarado específicamente Andy Reid, Patrick Mahomes, y hay que decirlo, un poco de suerte, porque a veces le cuesta mucho a los fans de Kansas City decir, tuvimos un poco de suerte. Sí, yo entiendo que se entrena, que bloquees la patada. Todos lo entrenan, igual se bloquea una de cada 100. Entonces, o sea, no me vengan a decir que solo ellos hicieron bien su trabajo, solo ellos coacharon y solo ellos tuvieron suerte. No, tuvieron, o sea, muy bien coachados, sí. También tuvieron la suerte de que uno de los que estaba bloqueando para la patada no bloqueó a nadie. Esto es suerte. O sea, perdón, esto no lo puedes, por más que lo coachees, si uno de los que está enfrente no se equivoca, entonces no llega a la jugada grande. Es combinación de la suerte y también de que tú aprovechaste el error. Por supuesto que por eso los Kansas City Chiefs son el favorito al Super Bowl. Habiendo dicho eso, yo sí creo que Buffalo va a ganar. Ahora sí, si los Bills no ganan este partido, yo ya, o sea, hasta que no pierdan los Chiefs no voy a apostar en contra de ellos. Definitivamente ya. Pero esta es la última. Esta es la última en la cual sí creo que si no ganan este partido, entonces no entiendo cuándo va a llegar la derrota. Entonces ya nuestro análisis va a ser solo previo al siguiente título de los Chiefs. ¿Estás queriéndome decir, Santiago? O sea, esencialmente si ganan los Bills este partido, pueden copiar, pegar nuestro análisis. Kansas City va a ganar. ¿Por qué? Porque tienen a Patrick Mahomes. Siguiente partido. Hasta que pierden, por lo menos. O sea, no es una cosa de locura lo de Kansas City. Porque, miren, de Buffalo van a tener de baja aquí un Colman todavía que sigue... Justo nos estaba preguntando, Edgar, ese tema. Pero a Mari Cooper parece ser que sí iba a estar disponible. O sea, real, a él no lo activaron porque ya estaba como en las últimas, ¿no? Quizá en un 85, 90%. No querían exponerlo y perderlo contra Kansas City, esencialmente. Y pues yo creo que es un gran acierto. O sea, a Mari Cooper sí puede ser... No, lo necesitaban contra Indianapolis. Tampoco ese equipo se gana, o sea, se destruye solo. Entonces, la verdad, ahí estoy de acuerdo contigo. Y neta, sí me gusta mucho, me gusta muchísimo la defensiva de Buffalo. Yo sé que no es la más dominante, pero definitivamente sí es impactante. Y mantiene un nivel loable casi todo el partido. O sea, sí confío mucho en lo que viene siendo Ed Oliver, en lo que viene siendo Greg Rousseau, Von Miller, los pocos snaps que tiene. Christian Benford es muy bueno, Taron Johnson es muy bueno. Insisto, Damar Hamlin, esa historia también es de Cenicienta, morirte y después revivir y estar siendo titular jugando a un muy buen nivel. Y es una defensiva muy oportunista, es una defensiva que ha generado 19 entregas en lo que va de la temporada. Y además son novenos en puntos por juego permitidos. Así que son oportunistas y también limitan a sus rivales a pocos puntos. Los Chiefs, en frente, han sido un equipo capaz de ganar por su defensiva. Y porque Patrick Mahomes responde en los Money Downs, en tercera oportunidad, en cuarta, en el último cuarto, cuando verdaderamente necesita justificar el sueldo, sale Patrick Mahomes y nos dice, hola, soy el mejor mariscal de campo de la NFL y siempre hace las jugadas necesarias para que ganen los Chiefs, incluso si no está teniendo el mejor de los partidos. Ahora, esta temporada, Mahomes ha tenido un montón de entregas y esta temporada los Chiefs no han anotado tantos puntos por juego como nos tenían acostumbrados. Entonces, los builds con todo esto, yo creo que por lo menos una o dos entregas van a poder generar. Y ellos sí tienen el talento en ofensiva, tienen al gran mariscal de campo que puede aprovechar esas equivocaciones y hacer pagar a Kansas City. De hecho, los Chiefs esta temporada, en lo único en lo que no son top 10, yardas permitidas, punto por juego, entregas, en todo eso son una de las 10 mejores defensivas. En lo único en lo que no es en ofensiva por aire. Son la número 14 en yardas por aire permitidas. Y enfrente tienen a Josh Allen, perdón, Dios Allen. Entonces, definitivamente veo un, o sea, no creo que en ningún partido en el que van a jugar en los Chiefs podemos decir que hay una forma clara en la cual los pueden vencer, pero esto es lo que más se acerca, ¿no? El enfrentamiento, el emparejamiento contra los builds de Josh Allen. ¿Será suficiente? Ya veremos, pero los dos estamos diciendo que sí. Y me atrevo a decir que Buffalo sigue en esa constante. Están preparándose para el juego contra Kansas City a futuro en enero. En la final de conferencia. Esta podría ser una final de la americana completamente adelantada, ¿no? Nos dice Joves Serril, si gana este juego de Yoshito, se pone en carrera cerrada con la maravilla por el MVP. No sé si tan cerrada, pero sí, ya, o sea, sí estaría entre los... Yo, yo, míralo. Tomando en cuenta que Jared Goff también ya se salió con ese partido de cinco intercepciones, pues puede tomar ahí su lugar. Pero, a ver, yo lo aceptaría, pero un partido en el cual un mariscal de campo completa el 30% de sus pases, eso no es prohibitivo para que gane el MVP en esa temporada. Solo, o sea, más allá de lo que pueda hacer Josh Allen, Lamar Jackson tendría que tener un juego desastroso para que se pueda meter a la par de la conversación. Por eso digo que cerrada no creo. Sí, no, de acuerdo con eso. Puede estar entre los últimos, entre los jugadores que anuncia la NFL, pero Lamar Jackson ahorita está arriba. Mira, muchos no nos están, nos están haciendo sentir bien, ¿eh? Nos están yendo. Edgar dice, voy con Yoshito Allen, sí. También nos dice Jadimar Ulu. Bill se juega el SIDU, uno necesita ganar sí o sí. Sí, completamente de acuerdo. O sea, no hay, para el, Bills tiene poco que ganar, mucho que perder. Porque si ganan, creo que vamos a decir al fin y sí, podrá ser una victoria icónica y todo. Pero si pierden, ah, los mismos Bills de siempre, ya sabíamos. No importa cuántos receptores adquieran, ah, Sean McDermott siempre calado. O sea, todo eso va otra vez a sonar. Entonces, sí tienen, la victoria implicaría mucho, pero la derrota implicaría mucho más todavía para mí. El Ferraz dice, en mi opinión, es un invicto de papel, lo demuestra su juego contra Denver. Y también nos dice Gio, es el do or die para Yoshito Allen. Si logra este juego, les da un envío anímico brutal a los Bills y a él sobre todo. Es su oportunidad. El momento es inmejorable para los Bills, eso sí. También Sistemas nos dice, Yoshito es hijo de Mahomes, más bien hijazo. Pero no en temporada regular, donde los Bills tienen tres victorias consecutivas contra Kansas City. Y José Antonio nos dice, Taylor Swift contra Hailey Steinfeld, la señorita, ojo de halcón. Sí, ahí las novias ahí de Travis Kelsey. Puede que esté, esto les va a revelar mucho de quién soy yo, pero no sé quién sea Hailey Steinfeld. Edgar Ruiz nos dice, fue... Hailey Steinfeld es una actriz que a sus 10 años fue nominada al Oscar, este, en su momento, y después... Claramente, yo seré conocedor de muchas cosas del cine, ¿no? El cine definitivamente no me considero conocedor. Y después terminó siendo un personaje del universo cinematográfico de Marvel, y por eso es que ahí se hizo muy viral, muy famosa la señorita. Oye, pero Jodo Alcón no era el dude este que andaba con chalequito y disparaba... Es que haz de cuenta que es como su ayudante ahora, o su compañera nueva. Sí, es ese mismo que tú dices, pero sale una serie donde justamente sale ella. Sí, ya fuera... O sea, no es película, es serie. Es serie, pero también ha salido en películas, insisto. Ok, ok, perdón, solo quería entender, quería entender, porque luego dicen cosas así y siento que soy el único que no está dentro del chiste o de la historia. José Antonio me dice, Benford y Douglas, esquineros que se están luciendo cañón. El problema es que no está Coleman, cuestionables, Kinké y Amaris. Espera que jueguen los últimos dos, los esquineros de los Bills. Sean McDermott es un gran, gran coordinador defensivo y es un gran entrenador en jefe. Me recuerda mucho a Tony Dungy antes de ganar el Super Bowl con Peyton Manning. Ojalá y llegue un Super Bowl y yo mismo pueda dejar de criticarlo, porque la verdad es que estoy harto de ver grandes defensivas que no importa cuántos jugadores pierdan, siguen rindiendo un nivel altísimo y que después esas mismas defensivas en playoffs no hagan nada. O sea, se caigan. Y la verdad es que Sean McDermott merece mucho mérito por lo que consistentemente hace temporada tras temporada. Tu gran problema es que no es extraordinario, no es ese gran entrenador y está jugando al mismo tiempo que Mahomes y que Andy Reid, quienes sí lo son. Entonces, está sufriendo, pero sería maravilloso que pudiera él también eventualmente llegar a ganar un anillo. Haría muchísimo para su legado verdaderamente a futuro. Leo nos dice, cada semana que va contra un rival medianamente peligroso se dice que perderán el invicto y gana. Bills es la esperanza. De acuerdo. Fabi Marullo dice, Dijob tiene 30s. Sí, de acuerdo. Luis Gerardo también nos comenta, es el tipo de partido que juega Super Bowl en la defensiva de Kansas City. Vienen intercepciones de Josh Allen. ¿Cómo ves, Aje? ¿Quién sabe? Puede haber intercambios de ambos jugadores. Fue el último mariscal de campo al que interceptaron esta temporada. Sí, sí, sí. O sea, no viene de su mejor partido Josh Allen, ciertamente. Ya tiene cuatro intercepciones, ciertamente. Sí, sí. O sea, después de que llevaba siete juegos sin recibir intercepción, ya después lleva cuatro. Pero sabemos que es parte del repertorio de Josh Allen, incluso las entregas de balón. También, a mí me parece más relevante siempre fijarme en las jugadas que pudieron terminar en entrega, porque eso habla más, o creo que añade más información que una intercepción. Ajá, la intercepción puede ser suerte, pero en esta sí estás analizando solo las jugadas en las cuales le diste una oportunidad a la defensiva, y también cuenta en las cuales la defensiva no aprovechó tu error. Josh Allen está número 16 en este momento, exactamente promedio en ese sentido. Así que sí ha limitado esas jugadas, pero no han desaparecido del todo. José Antonio nos dice, si gana los Chiefs, Ritz será papatine. Sistemas nos dice, es Bills a ganar el domingo y a perder cuando se encuentren en enero, como siempre. Mahomes es un bully. O sea, no me lo tienes que decir a mí, compadre. Díselo a mi José Antonio, que dice que en Dios confío. Aquí, Olager, la nestosa dice, saludo Santi, por fin te veo en vivo. Saludos. Qué bueno que te sumaste. Muchas gracias. Erick Guerrero dice, voy Bills ahorita y playoff Kansas. Todos dicen lo mismo y lo preocupante es que nosotros también haríamos ese análisis, creo. Nos dice Pepe Toño, Santiago es la novia de Allen y también es actriz, como dice Agé, entonces ya me platicaron del contexto. Edgar también dice, yo creo que para ganar los Bills no se deben olvidar de Cook y hasta de Ray Davis. Lo olvidé en el domingo. El problema es que la defensiva de Kansas City, vean ustedes, por ejemplo, la temporada de Derrick Henry, vean todo el total de yardas, super partidos contra Kansas City y vean ustedes luego los rivales a los cuales ha enfrentado Kansas City como corredores. Vayan a saber las yardas de cada uno. Consistentemente le están dando el peor partido de la temporada a cada corredor que enfrentan. Si tienen una alternativa en el fantasy, si incluso diría este es uno de esos juegos en los cuales deberías de considerar sentar a James Cook, porque realmente yo creo que es con Allen. Exactamente, es con Allen. También Olagar nos dice, solo creo que los Bills dejan que el rival se acerque y en la segunda mitad están abandonando la carrera, ya se vuelven predecibles. Si es un problema eso, y sobre todo contra los Chiefs, si no los matas, te van a ganar. O sea, son inevitables. Ya se vio, ya se vio. Son inevitables. Dicho esto, Santiago y un servidor, nos estamos yendo con uno. Decimos, lo inevitable va a suceder. Digo, no va a suceder, más bien todo lo contrario. Va a chasquear, va a chasquear el dedo. Exactamente, exactamente. Entonces, nosotros los dos nos vamos contra los Bills. Quizás no sea la decisión más inteligente, pero es la que estamos tomando. no.